De vuelta, gracias por acompañarnos. Distraído con esta receta, la receta santa, el Ministerio de la Producción abocado, no solamente, lógicamente, a promover el consumo de los productos a nivel nacional, sino ahora, a propósito de Semana Santa, recordándonos las bondades, sobre todo para el mundo católico, como es tradicional, no comer carne, sino más bien comer pescado. Recordándonos las bondades, no solamente por ser un producto sabroso, delicioso, sino también porque es muy nutritivo, tiene muchas propiedades y es una buena oportunidad. En realidad, todo el año, creo, pero ya que estamos en plena Semana Santa, nos vamos a abocar a hablar de este asunto. Nos acompaña Liliana Vargas, ella es nutricionista del programa nacional A Comer Pescado, del Ministerio de la Producción. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Suerte, además, porque estás en este plan, en esta campaña. Así es. Y me imagino que algunos de los productos ya los has probado. Ya los hemos probado. Eres una voz autorizada para contarnos de qué se trata. De primera mano, les puedo contar que este recetario nos propone cosas buenísimas. Justo, tal como mencionabas, desde el Ministerio de la Producción, con el Programa Nacional de Comer Pescado, venimos durante todo el año haciendo campaña que buscaba que la gente incremente un poco más el consumo de pescados, por lo menos lo tengamos tres veces en la semana y le quitemos un poquito de espacio al pollo en menú. Claro. Por lo mismo que tenemos una riqueza muy grande de estas especies, en particular de estos pescados azules. Pescados azules como el bonito, la caballer, el jurel. El jurel, ¿no? Exacto, que son parte justamente de la propuesta de este recetario, entre otras especies que también están en disponibilidad, como la merluza. Considerando que debemos aprovechar también las especies de temporada, ¿no? Justo los chefs que se han sumado en este recetario, llámese José del Castillo, Menzujaro Sumura, Royer Aracaki, Florio Soledor, Rosano, entre otros, son partícipes de difundir el tema de la pesca del día, del consumo de las especies de temporada, y coincidentemente son las más nutritivas. Porque cuando hablamos de bonito, hablamos de caballa, del jurel, estamos hablando de las especies que tienen más omega 3. Eso es bueno precisar, para que nuestros televidentes lo comprendan. No todos los pescados tienen las mismas propiedades. Así es, por supuesto. No todos los pescados tienen la misma concentración de nutrientes. Todos los pescados en general son muy buena fuente de proteínas. Todos son saludables. Eso es indiscutible. Tienen proteínas, algunas vitaminas. Exactamente. La digestibilidad de todos los pescados es muy rápida, es muy fácil de asimilar en comparación con otras carnes. Eso es un factor común. Pero se diferencian, por ejemplo, estos pescados azules de los que comentábamos. Por el omega. Por el omega 3. Y 6, ¿no? También por cierta concentración de hierro que pueden tener, por ejemplo, el jurel. Estamos hablando de que hecho tiene más hierro que el pollo. Y cuando hablamos de prevención de anemia, que es una de las problemáticas que nos aquejan, y que las mamás siempre estamos preocupadas de darle a los chicos a comer, este, menestra, hay que comer, sarecita. Ok, también hay que comer pescado. Correcto. Que también lo tienen. Ahora, ¿qué especies destacan entonces? Por ejemplo, una destaca para tal vitamina, todos, para las proteínas, todos, en fin. Así es, por ejemplo. Este, el hierro, fósforo, muchos, me imagino. Sí, todos, todos tienen. Este, cuando hablamos de omega 3, que es uno de los nutrientes más importantes, digamos, que tienen estas especies, estamos hablando que en primer lugar está nuestra anchoveta. La anchoveta. Que nos podemos encontrar en conservas. Solamente, perdón, ¿solamente omega 3? ¿O los otros omega 3? También tiene omega 6, sí, omega 3, omega 6. Los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos, digamos, poliinsaturados, que son los saludables, y que nos ayuda, pues, a prevenir enfermedades de corazón, disminuir colesterol en sangre, desarrollo del cerebro de los niños. Cuando hablamos, por ejemplo, de H.A., EPA, estamos hablando de omega 3. Claro. Y entonces, y eso está en los pescados azules. Y eso, hago el paréntesis, por eso yo decía, hoy estamos en plena campaña, perdón, por Semana Santa, pero esto debería ser habitual, ¿no? Por supuesto, 3 veces por semana, ¿no? O sea, es lo que debemos recomendar para poder realmente beneficiarnos. Y por qué no se hace así, perdón que te corte Liliana, pero hay que abondar un poco en ese punto. ¿Por qué consideras que no se consume tanto pescado, siendo un país como el Perú, que tiene un litoral rico, ¿no? En especies. Sí, justamente es ahí donde nosotros identificamos que los hábitos alimentarios son los que han ido, digamos, cambiando, por no decir, mutando, con la aparición de nuevos productos industrializados, de nuevas tendencias de comida rápida. Pero yo tengo la impresión que pescados y mariscos se están consumiendo más que antes, ¿o no? Ha incrementado, y lo que dices es correcto, en los últimos 5 años, de acuerdo a las encuestas que el INE hace, hemos logrado, con todas las diferentes acciones conjuntas, que el consumo incrementa hasta un 33%, y ya está posicionándose en el segundo lugar de las preferencias en carnes, en la presencia de la mesa, después del pollo, ¿no? Ahora, es un trabajo que hacen los, entiendo, los chefs, los cocineros, ¿no? La gastronomía. Sí, así es. Fomentarlo, pero también en mostrar, digamos, las cualidades, pero a mí, y no solamente porque hay más propuestas seguramente en las calles, en los restaurantes, sino porque las familias están tomando conciencia de sus beneficios, ¿no? Exactamente, y también porque hay un trabajo cada vez más articulado, ¿no? Justamente desde el ministerio, desde el programa, buscamos siempre que las estrategias y todas las acciones sean de capacitación, sean de institución, promocionales, como elaborar un recetario. ¿Cómo hacerlo? Vayan de la mano con los actores que también están vinculados al tema y todos sumemos esfuerzos en poder llegar con un mismo mensaje a la población. A veces llevando el producto, ¿no? Exactamente. Es importante, y yo recuerdo en el gobierno de Alan García, y eso es interesante, cómo las políticas de Estado van surgiendo de efecto, ¿no? En el gobierno de García se promovía el consumo de la anchoveta, ¿no? De la anchoveta, por supuesto. Que también tiene que ser responsable, digamos, porque si no es anchoveta, la chica se va a la harina de pescado y, digamos, se corta con la cadena alimentaria en el mar. Por supuesto, todo el consumo, en realidad, todo el consumo de nuestras especies de mar debe ser un consumo responsable. Y es por eso que tratamos también de llevar el mensaje a la población de que busquemos las especies de temporada, ¿no? Quitémonos de repente un poco la idea de que las especies que tienen carne un poco más rojiza, más oscura, como estos pescados bonitos, jurel, caballa, son pescados, digamos, no tan valiosos, por el contrario, son mucho más nutritivos, pero si tienen sabores más intensos, aquí en este recetario, como en otros que nosotros venimos difundiendo, encontramos los tips, justamente, de los chefs. ¿Cómo comerlo? Para que estos sabores se combinen con otros ingredientes y resulten totalmente agradables. A ver, señor Torzi, me ayuda con una de las cámaras, una de las varias cámaras que tenemos. Un despliegue impresionante, ¿no? Por ahí, por ejemplo, tú veías esta receta y que nos pareció curiosa. Me llamó la atención, me llamó mucho la atención. Ese jurel con finas hierro, con hierba luisa, en este caso, es una receta sumamente sencilla. Viene de una propuesta de una chef tailandesa. Acá lo voy a mostrar yo para que lo vean en detalle. Que justamente propone hacer una base, una cama con la hierba luisa, con los tallitos, que ya he visto hoy día en su demostración, previamente machaca para soltar un poco los aromas, y soltar la esencia. Sí. Hace pequeñas ranuras al pescado, en este caso al jurel, para colocar ahí algunos tallos. Y estos aromas también penetran en la carne un poquito de limón y un poquito de sal. Y directamente a la plancha o a la parrilla. No más de ocho minutos por cada lado. Y listo. Y la preparación estaba lista. O sea, sumamente agradable, en aroma, totalmente atractivo. A ver, Rosario, ¿estamos bien ahí? Y no nos hemos durado más de 16 minutos en prepararlo. Bueno, los tallitos y hierbabuena, pues, decoración no más, pero el sabor, me cuenta Liliana, que ya... Lo he probado. Ya lo ha probado, así que tiene la autoridad. Vamos a buscar, vamos a cambiar. Tenemos, por ejemplo, por acá también... Acá, por ejemplo, el siguiente que es, perdón, el ceviche de caballo al estilo Nikkei, ¿no? Exactamente. La fusión también. La idea es un poco fusión. Nosotros conocemos el ceviche clásico, todos lo amamos. Es uno de nuestros platos bandera. Y lo que hay que hacer es tratar de dar variedad. Porque lo que queremos es que el ama de casa pueda tener variedad de preparaciones. Por ejemplo, acá tenemos un bonito con sabores de lomo saltado. Y es como la idea de preparar un lomo saltado, pero utilizando la pulpa del bonito. Con vegetales. Es una propuesta, por ejemplo, de José del Castillo, que también ha estado muy buena. Y el bonito es una especie que se presta, porque es grande, muy rendidora. Correcto. No se deshace, ¿no? Exactamente. Y además, el hecho de que sea con una preparación de saltado, pues hace que justamente los sabores fuertes, el sabor fuerte del mismo pescado... Se combinen. Se combinen, ¿no? Y esto puede ser agradable. Tenemos después un ceviche de caballo caliente. Ceviche caliente de caballo. Mira, qué interesante. Que es la preparación de un ceviche al que se le adiciona algunos elementos tipo, tenemos lomo saltado tipo sudado, en el que podemos encontrar otra temperatura que ayuda a que el pescado coza ligeramente, pero sin perder la esencia del ceviche. Y además veíamos también, para no olvidar, el arroz, ¿no? La guarnición, que era un arroz integral mezclado con quinoa también. Es una posibilidad. Que nos da otros aportes de carbohidratos. Esta es una merluza a la viscaína con majado de yuca, plátano y garbanzo. Justo en esta propuesta... Vaya función española, ¿no? En esta propuesta nos comentaba el chefe responsable que es de la clásica preparación de bacalao, ¿no? O sea, cuando éramos en las épocas no tan recientes, cuando la abuela pensaba en Semana Santa, pensaba en bacalao. ¿Qué desapareció con el niño, me parece? El bacalao en realidad siempre ha sido una especie que no es que esté en gran abundancia. Son especies esporádicas y, digamos, de largo tiempo para que se renueven. Quiere decir que si consumimos un bacalao pueden pasar años hasta que el otro bacalao tenga el mismo tamaño y podamos seguir consumiéndolo. Y por ende tampoco no se permitía un consumo tan sostenible y esas especies tienden a ir reduciéndose en disponibilidad. Ahora viene el ceviche clásico de lisa. ¿La lisa también tiene propiedades particulares? La lisa básicamente es un pescado bajo en calorías, también tiene una textura muy buena en temas de versatilidad en la cocina. Se presta, ¿no? Por lo que podemos aprovecharlo en diferentes preparaciones. Y tiene las propiedades que tienen los otros. O sea, bajo en calorías, pero las proteínas... Proteínas, igual una buena fuente de proteínas. Lo que no tiene la lisa, a diferencia de las especies azules como bonito caballa, es que la concentración de omega-3 es mucho menor. Mucho menor, pero sí tiene igual. Tienen, pero en menor cantidad. Ya, ahora, el filete bonito y salsa balsámica con puré rústico es algo que obviamos. Ensalada con salsa de anchoveta también. Es decir, en salsas, ¿no? Exacto. Justo aquí es importante, en esta recetita de ensalada con salsa de anchoveta, señalar que es una opción muy interesante, sobre todo a los que no nos llama, de repente, comer algo... A los vegetarianos. O sentir ese sabor muy intenso y que tenemos a la anchoveta en la idea de que ese pescado sabe muy fuerte. Aquí la propuesta es utilizarla en parte de una salsa, en parte de un aliño. Licuarla, dice, ¿no? Exactamente. Que nos permita incluirla en ensaladas o acompañarlas con unos, de repente, unos choclitos y unas papitas. Y es muy atractivo y yo tengo acá también la prueba viva de que lo probé con mi hija, que es una nena de dos años y que le encantó porque a ella le gusta... No, no sentiste una reacción, digamos, como si fuera muy fuerte. O sea, la salsa... Sí, muy buena alternativa para consumir estas especies de pescado. Ahora, Liliana, por ejemplo, el chilcano de pescado, el caldo de choros, estas sopas, ¿son beneficiosas también? Sí, siempre es importante, y bueno, lo preguntes, recalcar a la madre de casa que la concentración de los nutrientes está en la pulpa del pescado. No tanto así en el líquido que queda después de la cocción, que es el chilcano o son los caldos de mariscos o choros. Entonces, si bien es cierto, hay un porcentaje mínimo de proteínas que se desprende y que de todas maneras es un elemento sumamente importante para la cocina. Bueno, lo comprobado, o sea, los chefs guardan el sudadito y, de hecho, la comida nos permite el sabor. Para cocinar los platos, pero también solo, ¿no? Exactamente. Y hay esta... Ahora, como tú me lo dices, será un mito de que... Es más nutritivo que la pulpa, ¿no? No, no es así. El chilcano es un complemento que deberíamos, en los niños pequeños, ofrecer posterior al plato de fondo en el que consuman el pescado. Pero está bueno para los niños. Como un complemento, está bueno para todos. Con los choros también, pasa lo mismo. Sí, con los choros hay que tener siempre en cuenta también la procedencia, ¿no? Para tener temas de inocuidad y estar muy alertas. Y por eso invito a toda la población que estén revisando siempre los portales, tanto el Ministerio como el programa Comer Pescado, para ver las alertas de temporadas en las que es mejor consumirlas y mejor no tanto. Algunas veces también. Eso y en cuanto a las vedas, ¿no? Por supuesto. En este momento estamos en vedas con chaneras y camarones. Camarones, sí. ¿No? Y hay que respetarlas. Exactamente. Y este recetario, para señalarte, así como estos otros datos de interés, podemos encontrarlo descargable en la página web. Ah, sí. www.acomerpescado.gov.pe. Y, digamos, lo novedoso de esta propuesta es que no solamente vamos a encontrar el recetario tal como lo hemos visto ahorita, para leerlo y hacerlo, sino podemos encontrar los videos donde cada uno de los chefs que nos ha hecho la propuesta, está enseñándonos paso a paso la preparación. Entonces, es como tener al chef en tu casa, ¿no? Está muy bueno. Yo no sé cocinar, entonces pongo mi medito al costado, me voy diciendo cómo hacer y lo voy viendo y es mucho más fácil. ¿Y esto va a crecer? Digamos, ¿hay opción de ir ampliando el recetario? Por supuesto. Por supuesto, nosotros en el portal que ustedes van a poder descargar, vamos a poder encontrar no solamente este recetario, receta santa, sino recetarios de loncheras escolares saludables, pensando en opciones que los niños puedan ser atractivas, tanto para consumirlas en entre comillas como para ver algunas alternativas en loncheras. También podemos encontrar recetas específicas de ceviches, tiraditos, preparaciones calientes, fusión, pensando de repente en una cena, distintas alternativas podemos encontrarla ahí. Y además hay que cerrar también el mito de que no se puede comer de noche esta comida tranquilamente, ¿no? Totalmente. Como hablábamos en un instante al inicio, te decía que la digestión del pescado puede durar de 30 minutos y ya, lo tenemos digerido y no nos bajan la pesadilla, versus 4 horas que puede durar una digestión de la carne. Uy, la carne, terrible. O sea que, de hecho, en la noche resulta ideal consumir pescado. Para terminar, Eliana, ¿qué pasa con los mariscos? Los mariscos son importantes también en temas de fuente de proteínas, pero hay que tener en consideración que también son fuente de colesterol, dado por ejemplo los camarones u otros, y debemos considerarlos como complementos de las recetas, ¿no? Como complementos de las preparaciones y también tener en consideración lo que acabas de mencionar, los recursos de disponibilidad, los recursos de temporada, que las vedas son muy importantes para poder reconocer qué especies no deberíamos pedir. O sea, los ceviches de conchas negras son buenísimos, son ricos, pero por lo mismo que son ricos y que queremos seguir disfrutando de ellos, en la temporada de veda no debemos pedirlos. Ahora, colesterol, ok, pero ¿todos los mariscos, algunos más que otros, y tienen propiedades nutritivas? Algunos más que otros, todos los productos microbiológicos tienen proteínas de buenísima calidad. Correcto, correcto. Solamente el problema es el colesterol y algunos son más propensos a otros. Exacto. Y lo último, porque me había olvidado de mencionarlo y a manera de reflexión, ya que hablabas de los nutrientes y el tema del colesterol. Veo que las recetas son recetas sanas. Exacto. O sea, hablan de o frías o las recetas calientes o es al vapor o es parrilla. O es salteado. O es plancha o es salteado. Exactamente. Importante recalcarlo también, debemos nosotros empezar a preferir este tipo de técnicas de preparación a las frituras, porque así también aprovechamos al máximo los nutrientes. Los nutrientes, claro, se van perdiendo con las frituras. Por ejemplo, el omega, que al ser un ácido graso, que si bien es cierto es saludable cuando lo sometemos a altas temperaturas con otros aceites que hacen la fritura, podemos perder una gran proporción de estos. Y estar, digamos, desaprovechando la totalidad de los beneficios de estos recursos. Correcto. ¿El salmón también está en la lista de los azules? No. O sea, pero por sus propiedades, digo. No, no está como en los pescados azules. Los pescados azules tenemos, como les decía, bonito, caballa, jurel. El atún mismo también es un pescado azul. La anchoveta. Pero en las propiedades, digamos, ¿el salmón tiene las mismas propiedades de los azules? El salmón tiene proteínas igual, pero omega no tanta concentración. Ya, es bueno saberlo de todas maneras. Liliana, gracias. Listo. Te esperamos pronto para nuevas recetas. Por supuesto. Y otros gatitos más. O sea, hay que hablar de manipulación importantísimo también. Correcto. Y que no sea solamente en Semana Santa, además. Constante. El Ministerio de la Producción trabajando en fomentar el consumo de los productos marinos. Con litoral riquísimo que tenemos, hay que aprovecharlo. O sea, que no sea solamente una vez a la semana, sino más seguido. A comerpescado.gov.pe. Así es. Entonces, no solamente va a haber ahí la información que tiene que ver con el detalle de los nutrientes, de las proteínas, de los saludables que pueden ser estos productos marinos, sino también se lo hacen fácil. Ahí pueden, no solamente leer la receta, porque uno lee y a veces le da pereza. Ahí ve como al chef en casa, ve cómo hace cada una de las preparaciones. Lo más bonito, las fusiones. Y de alguna manera mezclar lo que es el pescado con las fuentes ricas de tierra, con los vegetales. En la combinación tenemos la alimentación más saludable. Genial. Gracias nuevamente. Liliana Vargas, nutricionista del Programa Nacional A Comer Pescado del Ministerio de la Producción. Pausa. Quédese con nosotros. Tenemos más aquí en 7.3 Noticias.